¡Es muy buena gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy StruwayDC y nos encontramos aquí en Proyecto Struway, episodio número 4. Anteriormente fuimos a varias dungeons y hemos conseguido mucho oro, mucho diamante y hoy nos toca ir por ahí, en ese bioma de nieve, pero antes necesito un poco más de maderita mientras voy contando cosas, antes un pequeño me gusta, un comentario, un compartir ayudaría muchísimo también y también activar esa campanita muy guay que está por ahí y dicho esto vamos a subir aquí y vamos a continuar pillando madera que necesito para una misión que tengo que hacer ya porque es que necesito también... bueno oro no necesito mucho, es que anteriormente fuimos a varias dungeons y encontramos mucho oro y mucho diamante, pero necesito más oro y más diamante porque no me conformo y no me conformo y necesito más diamante, eso sí, también necesito varias cosas, necesito también... ahora van a ver mi base, está por ahí y no quiero que vean aún hasta que me acerco un poquito más y vamos a venir por aquí. Es decir también que no sé si voy a continuar haciendo mi base aquí porque yo creo que no tengo espacio y chachán, aún me queda muchísimo por hacer y yo sé, yo sé, yo sé, pero en tema de cofres está me quedó muy bien, pero eso sí, es que no sé si mover o moverme a otro sitio porque es que no tengo mucho espacio por aquí, ahí están por aquí, hay mods, ítems, todo ordenado por aquí, aquí tengo manzanas, potis, espadas, armaduras, comida de todo tengo aquí y no sé, he estado pensando también que creo que necesito moverme porque no tengo mucho espacio por eso no continué construyendo esta base aún así que tengo que ir a investigar sitios como una pradera, ¿sabes? donde no haya nada más o menos entre comillas que no haya busque porque tengo que quitar mucha madera entonces y necesito ir a buscar algún sitio, o puede que me quede aquí, no se sabe aún y también conseguí este caballo vamos a poner por aquí porque cuando conseguí este caballito cada 10 minutos se me iba, así que ahora sí está como que atrapado un poquito y aquí hemos puesto un poco más indicaciones en este mapa, eso no sé qué es estos son torges de mago y bien, dicho esto, voy a... acá está una misión que aún me queda mucha madera estoy viendo por aquí, es que estoy grabando ahora mismo con... no tengo mucha madera, estoy grabando con OBS y voy a comprobar comprobar si se está viendo bien así que ahora venimos y sí, se está viendo muy bien ahora mismo en OBS y bien, a ver vamos a poner esto por aquí también voy a comenzar hoy con mods ya era hora ya son tres episodios que necesito ya hacerme bueno, comenzar básicamente comenzar con mods y eso, vamos a quitar esto que me dice esta pequeña granjita de caña que para un futuro, para... hay un mod, creo que necesito caña creo, no sé yo que es de Bedwitchmen, creo que se llama así que es de mod de brujería, creo o me estoy mintiendo yo mismo no sé, pero necesito caña me gusta así crear un poco hacerme una granjita bien, vamos a poner esto por aquí y bien, a ver tengo que ir después para DIY comprar cosas necesito una pechera y un sombrero creo que he visto por aquí y comprar como ya tengo oro vamos a poner esto por aquí tengo comida también he hecho una pequeña granjita y este ítem que veo por aquí que es un Witch Oven a ver, dónde está, aquí vamos a quitar esto y esto que no sepa qué es lo vamos a dejar en su sitio que es por aquí que es de este mod que es de... ¿cómo se llama? Bedwitchmen, creo así creo que se llama bien pero antes vamos a ponernos de Diamonds cuatro cuartos ya que tenemos aquí bien hacemos esto nos hacemos ya de Diamante que tenía unas ganas ya nada más que quería grabar este momento y hacer así pumba 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 y pumba muy bien nice ahora nos ponemos por aquí muy bien, muy bien, muy bien ya somos de Diamante ahora sí ahora sí se viene esto guay, eh muy bien también he mejorado esta... este totem con una imagen de mi Destroy Pack modificado y bien también tengo esto es como un trinket como un collar que tenemos aquí que nos da prisa minera también este que nos da creo fuerza con un poder mágico creo y que me da visión nocturna no sé qué ítem me da y bien yo creo que ese ítem es como un trinket que tenemos y aquí hay dos semillas que nos van a servir para un... para este mod de brujas que nos ayudará a invocar demonios y otras cosas y necesitamos muchas... muchas cosas que estoy viendo y bien a ver vamos a dejar esto por aquí ya tenemos otra semilla de mandrágora bien vamos a guardar esto por aquí mientras y a ver aquí vamos a poner esto por aquí y a ver esto por aquí donde está aquí esto esto es un widget Owen que nos va a ayudar se hace con bombargotes y iron muy sencillo dice que quema más más rápido que un horno de minecraft que eso vamos a comprobar ahora mismo y acá estarán viendo un poco como he hecho un poco esas paredes modificadas que tengo que hacer después en un próximo momento o mudarme eso voy a ver después y bien a ver vamos a venir por aquí a iron por aquí no aquí vamos a ver si quema más rápido vamos a comprobar y a ver uy sí creo creo que sí a ver creo que sí muy pocos no se nota mucho pero creo que avanza más rápido sí 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 un poquito más un poquito más bien esto nos va a ayudar para ahora vamos a ver nos va a ayudar para hacer crafteos o cocinar va a cocinar necesitamos una botellita y es por aquí aquí tengo varias cositas que vamos a hacer en este episodio y bien primero esto con arcilla no esto aquí no esto se crafte aquí primero a ver aquí se hace así aquí y aquí nos da como botellita de arcilla esto tenemos que quemar y a ver aquí bien tengo un tengo más arcilla por ahí por si acaso vamos a dormir a ver esto que ven por aquí es eso que hemos puesto ahí como semilla y a ver y dónde está esto que ven por aquí vamos a venir por aquí y ven eso yo quise quitar eso y no se podía porque ya estaba prehecho y no puedo quitar eso y me da una pereza quitar ponerme un comando y ya está y así que no pero nada de creativo y nada de eso eh o nada de ponerme cosas ni nada no me gusta y bien a ver esto por aquí este es de mod de dragones este es de towncraft estos son ítems varios que no de distintos mods que son pequeños que bien este intestino me ha dado semillitas que no me sirven de nada bueno para trigo podría hacerlo pero meh ya tengo una comida hecha que son patatas y esto se está cocinando muy bien eh ya ok y esto a ver esto se pone aquí y ya tenemos semilla no un brote de árbol y bien vamos a ver si se cocina bien 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 a ver vamos a continuar con otro mod que es de towncraft que este me gusta muchísimo y a ver vamos a hacer esto primero ponemos esto aquí esto aquí esto aquí y estas como cristal que hay aquí y nos da este ítem que este ítem nos va a ayudar a hacer cositas por aquí vamos a guardar esto bien a ver esto que nos dan cuando dormimos cuando tenemos un cristal nos dice que tenemos que hacer un crafteo que ya hemos hecho ahora mismo y ahora a ver vamos a dejar eso por aquí aquí bien y ahora si presionamos aquí esto se debe convertir en una guía exactamente esto es nuestro town no mi con está guapísimo y bien y aquí nos es como una guía para nosotros y a ver esto se está cocinando o no si dark spirit y esto no se para que es wood ash walk spirit bien a ver esto por aquí necesito una mesa aquí y a ver esto también se debe modificar a ver en un hijo what debería modificarse esto a una mesa arcana a ver no creo que se pueda aquí aquí no aquí no es no 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 a ver vamos a abrir aquí nuestro town no mi con y a ver que nos dice acá hay guías esto ya me veré en próximo o fuera de cámara me veré esto aquí hemos hecho este crafteo y ahora tenemos que hacer esta mesa arcana que ven por aquí ¿cómo se hace? a ver aquí hay más cosas y acá hay otra mesa y vamos a probar ahora si se puede ya que hemos visto ahí yo creo que ahora sí ¿no? sí ahora sí ahí está nuestra mesa arcana que nos va a ayudar en próximos crafteos y en esta mesa nomás se puede hacer eh crafteos únicos de este mod de este mod que se llama towncraft y como no tengo espacio como verán vamos a dejar eso por ahí a ver uuuh que guapo ese interfaz me gusta me gusta bien y aquí tenemos que seguir avanzando aquí estamos aquí y hemos hecho bien ahora tengo que hacer un taumometer que es con oro ok bien eso es para para como se dice para verificar que que cosa no sé no sé voy a decir cualquier tontería pero perdón a lo mejor investigo un poco más y vamos a venir por aquí a ver ¿cómo se hace? como oro ok son seis ¿no? ¿y yo cuánto tengo? cinco efe vamos a dejar por aquí o a que spirit es que necesito yo ¿dónde está? aquí no puedo ver a ver a ver a ver me han dado un mensaje en serio ahí está esto esto se hace así spruce anda es distinto son varias botellas después sabía que había una son varias botellitas ok ok pero si puedo conseguir esto para un próximo episodio estamos avanzando poco a poco en cada mod ahora de de brujería de towncraft de magia y anda necesito esto primero eh y esto se hace así veo corazones de demonios por aquí sangre ok muchas más muchos más ítems y también aquí también hay trinkets como collares que te dan cosas como fuerza speed 2 para que no te quemes para que no te ahogues cosas así y esta cabeza me quiero hacer esta cabeza de demonios que nos va a ayudar para creo que nos da resistencia contra fuego y también nos da para invocar demonios creo creo que creo que sí estoy investigando un poco un poquito nada más de cada mod para poder hacer este episodio un poquito más guay vamos a sacar esta por aquí necesito también arcilla este townhomecon que vamos a guardar por aquí ya tenemos dos dos como se dice dos guías un mapa y un townhomecon y vamos a continuar con este episodio vamos a continuar con este mod ahora mismo vamos a estar por aquí y vamos a hacer unos guantes que ya tenemos por aquí tumba que no da resistencia por si acaso porque vamos a ir a investigar biomas de de nieve seguramente haya demonios demonios no sino dragones bien esto por aquí no esto no se puede pero veo collares y un anillo no a ver dónde está eh no espera ahí me confundo a ver está por aquí está por aquí está por aquí y nos da estos anillos estos anillos básicos primero se hacen estos anillos para después poner con con un modificador que es azúcar y nos hacemos un anillo de speed bien esto se pone como es así se pone aquí eh no me deja what ya sé dónde ya sé dónde ya sé dónde es es aquí no exacto bien 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 ahora nos vamos a equipar con con otro con un collar y otros anillos es que son de distintos mod estos anillos jajaja y bien vamos a continuar a ver nos hacemos esto ahí esto a ver esto por aquí pum va muy bien esto por aquí pum va muy bien nos queda uno sí esto por aquí esto por aquí tenemos esto de fuerza y ahora necesitamos un poquito más equipados muy bien para continuar a investigar zonas nuevas y bien a ver esto vamos a guardar aquí vamos a guardar estos anillos aquí para un próximo episodio esto por aquí este tinte vamos a recoger patatas esto por aquí esto por aquí esto por aquí ponemos esto comimos mientras tengamos comida muy bien bien acá hay una cueva que investigaré fuera de de cámara vamos a guardar esta asada por aquí esta por aquí esta por aquí bien estamos bien a ver manzanita por aquí aquí me llevo dos potis de estas que son muy buenas bien nunca he probado estas potis pero vamos a llevarnos dos por si acaso tenemos un dragón nos tomamos de una de uno nos tomamos una poción no hay comidita por aquí bien hay iron vamos a guardar esto por aquí aquí no aquí muy bien vamos a avanzar un poquito en cada mod en towncraft de betwitchman y este este mod de varitas en un próximo episodio ya vamos a comenzar a hacer varitas y todo eso así que no se preocupen y bien comemos por aquí y vamos a de guay vamos a ver nos compramos esto para el siguiente episodio sí sí a ver qué más esto ya tengo esto no puedo es un sombrero necesito diamante hay un collar por aquí hay una espada quita 13 es más que diamante sí 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 para investigar para ir ahora en biomas de nieve que vamos a investigar ahora mismo primero necesito traer diamantes y a ver qué hay aquí a ver tú que me vendes hay un hacha esto no sé para qué es esto es un trinket varitas un corazón dorado que es con diamante ok vamos a traer diamante y venimos otra vez jeje a ver oro por aquí bien y aquí también muy bien ahora sí vamos a ver esta pechera por aquí de auxilio muy bien esto no puedo es un trinket también fortuna un arco por aquí hay un tridente que yo creo que no ahora mismo no vamos a venir por aquí en esta bruja la bruja Beatriz y que me vendes este corazoncito uy no tengo diamante ah no sí sí tengo eh la regeneración pero que se lleva este ítem en mi inventario o se come es que no entiendo es un trinket no? sí pero dice que se puede comer que extraño vamos a dejar por aquí bien a ver aquí que me queda por comprar varias cosas un arco por aquí un hueso un hueso un hueso de Wither una moneda de fortuna hmm ahora venimos a ver vamos a guardar esto por aquí esto también hemos sido hemos sido de compras y esto en un próximo episodio vamos a ver como es ya me voy a ir investigando un poco más de este mod de varitas y bien uy esta espada muy buena eh esta pechera también eh esto 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 sí sé esto yo ya me he investigado un poco a ver donde está a ver oxígeno acá hay un armón de oxígeno que esto se hace con esto es una comprensión de piedra y que me ayuda a modificar para que sean más fuertes hay hay una espada buenísima también hay varias espadas buenísimas de este mod y what hay una espada veinticuatro tío hay una backpack de oxígeno así que hay una una espada de oxígeno no sabía eh no sabía para nada eh y bien a ver necesito un sombrero a ver esto primero esto como se ve 2 4 y 2 a ver uuuh muy buena eh vamos a comprobar también cuanto cuanto resiste y ahora vamos a comprar nuestro sombrero que necesito uno jajaja a ver ahorita por aquí a ver ahi esta soy un brujo ahora eh cuidadito eh te hago mi técnica de hechicería jajaja y a ver ahora si tenemos que ir a a investigar un poco biomas y más biomas de nieve esto por aquí estoy preparado tengo un arco por aquí una espada muy buena que quita 13 tengo una pechera muy buena que es diamante nos llevamos dos potis manzanas vamos a ir por ahí un corazón dorado que ya investigaré en próximos episodios a ver como va a ver si se come o se mantiene en un un inventario y a ver vamos a venir por aquí si estamos bien si estamos muy bien muy bien muy bien por aquí vamos a investigar esta zona hay oro uno pero nada bien una yo creo que puedo eh uy que susto que susto que susto que susto que susto este dragón este dragón está muertísimo vamos a tomar una eh para entrar ahí si si ya se comprobamos a ver cómo nos va así comprobamos toda nuestra espada nuestra armadura de diamante nuestra pechera y a ver si comienza esto ahí está tomamos esto es como un spawn de magos aquí a novedad otra guarda de vida nada es muy bien no me quitan mucho este que seguir bueno bueno no me han quitado mucho en esta exposición esta posición es esta posicionista por aquí es muy buena voy a caín y cositas varias un trinquete nada es nada es bien 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 me gustan me gustan vamos a guardar eso por aquí patatas no guardamos esto y seguimos 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 porque necesito más cosas está muy hartísimo pero quiero sus huesos creo que nos da huesos y una cabeza creo no ahora sí bien 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 la parecida por aquí y vamos a intentar dormir que no me deja ahí está y continuamos vamos a seguir investigando zonas y a ver si encontramos cositas ya no se ha encontrado un trinquete nuevo que no sé para qué sirve pero nos va a ayudar seguramente navilla por ahí y una torre bien 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 a ver otro mapa bien vamos a continuar un conejo what qué es esto me atacan? no, es como un pingüino no? bueno un pingüino como un pingüino extraño qué dices vamos a contar aquí yo quiero esto de mascota eh? sí 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 a ver qué pongo qué icono pongo no hay icono así guay tranquilo si, este vamos a poner aquí pingüino muy bien, muy bien, hecho y ya vendremos aquí y traeremos uno de ellos o dos jajaja que guay tío que guay a ver por aquí ¿tú qué me traías? zafiro no me sirve zafiro ahora mismo ¿no? yo creo que no A ver, pega aquí, una caña, no me sirve mucho, a ver, uy, qué es esto, nada, no, hay nada, uy, pensé que me pegaba, eh, pensé que me pegaba, eh, un cofre, trampa, no, manzanitas, carbón y más pergaminos, muy bien, Guardamos esto y seguimos, a ver, a ver, acá hay otro cofre, qué es esto, no sé para qué hice, es un trinket, puede ser, vamos a guardar todo por aquí y seguimos, eh, sí, 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 a ver, conejito por aquí, una zona destruida, una escueva, acá hay un cofre, no, seguramente, muy bien, Damos esto, nice, un diamante, nice, muy bien, muy bien, ahorita por aquí, vamos a continuar, uy, no, 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 Estamos un poco más chetados que el anterior episodio ¿Ustedes creen que puedo? Tengo un tótem, eso sí ¿Pero viene? ¿Me ha visto o no me ha visto? No me ha visto ¡Oh, oh! ¡No, no! Vamos a comer manzana A ver si esta poción nos ayuda bastante Nos acercamos un poquito más No nos traquea todavía Y yo creo que ahora sí, ahora sí Ahora sí No me mate, sí No creo que me mate, no, 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 no Tirate, tristes, espada, cuidado Cuidado, bien, vamos ¡Oh! ¡Oh! ¿What? Ah, está haciendo un ataque, tío Me ha quitado bastante vida Manzana Muy bien Muy bien, muy bien Nice Nah, esta poción es... Es Dios, eh Esta poción es Dios, eh Y tengo unas cuantas, eh Necesito más pociones de estas, eh Nice, nice Muy bien, muy bien Hemos matado a nuestro primer dragón Acá está como su... Su guardia, se podría decir De este dragón Hemos matado a uno, creo que es un dragón joven, creo, ¿no? Porque no ha sido tan grande este dragón Uy, no sé, no sé Y después veré qué tamaño tiene Porque hay tamaños Aquí en este mod De Ice and Fury Hay tamaños Y hay unos más fuertes que otros Y hay una mamá dragón Que sé que existe Que están abajo en cuevas Que se esconden ahí Y hay muchos cofres ahí Tendré que investigar zonas A ver si encuentro una de esas A ver, vamos a venir por aquí Vamos a recoger estos huesos Que nos sirven para... Hacer una espada... Mejor que... Que otras Y bien, que quitan más, obviamente Que son espadas de fuego, creo Creo que sí Sí, sí, sí Son espadas de fuego Bien A ver este dragóncito por aquí Nice Muy buen Nuestro primer dragón muerto, eh Que hemos matado Aunque quisiera tener uno de mascota también, eh No sé cómo se consigue Creo que sí Sí, sí, sí Matando a una mamá dragón Creo que se consigue Un huevo De dragón Y así podemos crear uno Pero eso ya será en un próximo episodio Vamos a... Poner nuestro casquito por aquí Y nos vemos Un abrazo aquí hasta el infinito Y nos vemos En un próximo... Vídeo Chau Una música guay aquí Da-na-na-na-na-na Más Más Y más 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 Gracias por ver el video.